de tu maldad. Hay malvadas y luego estás tú, cerramontero. ¿Y eso que no has visto nada, Víctor? Pues creo que es hora de que me lo demuestres. ¿No que muy moral y decente? ¿Eh? ¿Por qué no se pasa a su habitación a hacer sus porquerías, señorita Montero? ¿Eh? ¡Ah! Métete en tu vida, camarera. Y lárgate a la lavandería, que es donde debes estar. ¿Qué ves, idiota? Le veo la decencia, señorita Montero. Usted te llega a la boca hablando de moral y miren nomás cómo la ven a agarrar. Lárgate. Vete, Víctor. Ese imbécil le va a ver con el cuento a Marisa de que me estaba besando con alguien. Y ella se lo va a contar a Cristóbal. Bueno, señor Marzo Ega, que Leticia no me haya visto la cara, porque entonces sí vamos a tener serios problemas. Lárgate, Víctor. Y la próxima vez te mides. Nos medimos. Y denle por seguro que esta noche vamos a terminar este pendiente, ¿me oíste? No, 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 no.